Dime, ¿pa' qué me quieres? Oh, dime, ¿por qué aún me amas? Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Ya no me ahogo en ninguna tristeza Bebiendo tachas te quise y reza Ya no te pienso ni un minuto en mi cabeza I'm sorry si piensas en mí cuando rezas Porque me lo pidas, no viro pa' tanto que lo pidas Ahora tengo otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque me lo pidas, no viro pa' tanto que lo pidas Ahora tengo otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Mira la foto pa' que revive el momento Y me sigo llenando de sufrimiento Y si, te digo en serio A tu, mi hermana, tu vida Yo, no, porque yo ya no te extraño